La actriz conoció al famoso actor y director de Hollywood en el Oscar Slunch que realiza la Academia Yalicha Aparicio. Foto, The Grosby Group y Alicha Aparicio asistió al famoso Oscars Slunch, que ofrece la Academia para todos los nominados al Oscar en este 2019. Y entre los asistentes de este año estuvo también Bradley Cooper, quien es el responsable de la cinta A Star Is Born, filme dirigido por él y protagonizado junto a Lady Gaga. Durante el evento, el actor se acercó a conversar con la nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz por la Película Roma. Yalicha Aparicio hizo uso de una traductora para poder platicar con el cineasta, ya que aún no habla inglés. Cooper, según la imagen, no dejó de sostener la mano de la mexicana, y pese a la intérprete este mantuvo siempre la vista fija en Aparicio. En dicha ceremonia la actriz lució un vestido de color amarillo claro, que llevaba un juego de pedrería en el pecho. El diseño de la prenda le pertenece a la Casa Prada. Aparicio acompañó el vestido con un peinado acorde al diseño de Prada, ya que éste posee un cuello alto. Por esta razón lo mejor es liberar el rostro para que el vestido no te coma. En este sentido es correcto sujetar el cabello con una cola alta, o un moño. Su maquillaje también va acorde con la tendencia del año, que está a favor del brillo y la naturalidad de la piel, por encima de las tendencias del acabado mate. La entrega de estos premios se llevará a cabo el próximo 24 de febrero. Punto, en donde Roma de Alfonso Cuarón parte como una de las grandes favoritas de la noche.